Hola, soy Gary. Soy uno de los enfermeros. Estoy dando vacuna de Pfizer hoy día. Es un proceso muy fácil de hacer. Simplemente voy a poner una inyección en el brazo. Lo que va a ocurrir probablemente es que va a tener un dolor en este brazo por unos dos días. Es posible que va a tener una reacción sistémica, pero es más probable después de la segunda dosis. Si tiene tal reacción, va a sentir como tiene gripe. En este caso puede tomar Tylenol o Ibuprofen. Y después de la vacuna tiene que esperar 15 minutos para estar seguro que no tiene una reacción inmediata y después puede salir. El proceso total toma, bueno, en esta parte toma 20 minutos con la vacuna y la esperanza después. Les invito a tener una vacuna porque es muy importante para evitar la enfermedad que puede ser muy seria. Y con esta vacuna es una vacuna muy potente que guarda, bueno, sirve como 95% de la posibilidad de no tener la enfermedad. Entonces, si se puede venir, venga por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!